Con el permiso, presidente, hoy es de esos días complejos y difíciles de entender el debate. He estado atento a las diferentes exposiciones y me parece en lo personal un poco complejo entenderlo, porque la gran mayoría de los oradores habló de la imperfección, de las inconsistencias, de la oportunidad que tenemos para poder ir al combate a la corrupción a fondo, con muchos argumentos, atendiendo seguramente el sentimiento de nuestro país, pero la verdad es que finalmente en el voto no se refleja esa voluntad y no entiendo por qué, porque es en esta Cámara donde se legila y se hacen las leyes. Y lo comento porque si para mí es complejo entender este debate, seguramente para quienes están atentos y escuchando, resulta aún más complejo. Muchos han sido los esfuerzos por erradicar la corrupción en México, pero estos han quedado solo en buenas intenciones. Ahora se presenta un dictamen con el que se piensa, sobre todo sus proponentes, es la panacea para erradicar la corrupción, sin embargo, dista mucho de ser así, pues para erradicar la corrupción se requiere de liderazgo y voluntad política, cuestiones que se encuentran ausentes en México. Por el contrario, están utilizando esta reforma constitucional como propaganda político-electoral. En una democracia consolidada, el combate a la corrupción debe basarse en la cooperación abierta entre fuerzas, incluso adversarios. Las reformas eficaces requieren de la participación activa de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la incorporación de iniciativas de la sociedad civil, factores que carece este dictamen, pues esto fue más bien consensado entre las fuerzas partidarias del país, de las tres principales, por cierto, en las que la ciudadanía menos confía, porque cree y que más actos de corrupción e impunidad han protagonizado en los últimos años. Esto confirma la tesis de Gabriel Zahid, quien sentenció. La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano, es el sistema. Esto no es en México de ninguna manera un fenómeno nuevo. Este cáncer se ha arraigado en el Estado, en los tres órdenes de gobierno, entre la mayoría de los ciudadanos y parece estar adherido a la vida cotidiana del mexicano. El Estado, durante décadas, ha sido controlado por una cúpula política fiel a dos principios, la corrupción y la impunidad. Por ello, me he cuestionado en esta discusión del día de hoy, cómo pretenden que con la creación de este sistema nacional anticorrupción, se terminará una problemática tan arraigada en todos los ámbitos de la vida pública del país. En el dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, existen vacíos, inconsistencias, facultades limitadas que no lograrán disminuir significativamente los índices de corrupción que existen en este momento. Para comenzar, el presente dictamen solamente entreabre la puerta para que la ciudadanía sea parte del sistema nacional anticorrupción. Pero no se le dotan de verdaderas atribuciones para la fiscalización y la denuncia de actos de corrupción. En cambio, se contempla que dicho sistema sea operado por servidores públicos, que si bien tienen cierta autonomía, también tienen compromisos políticos con quienes los impulsaron para estar en estos cargos. Es decir, será un sistema controlado y manipulado por la cúpula política de siempre. Este sistema no considera actores como los testigos sociales, ni aspectos de denuncia ciudadana. Simplemente se centra en una reforma burocrática, repartiendo funciones, pero sin acciones contundentes de fondo. Simplemente se crea un comité de participación ciudadana con el objeto que ciudadanos y ciudadanas destacados formen parte de dicho comité coordinador. Sin embargo, estas modificaciones no determinan directrices claras de quiénes y cómo será integrado el comité ciudadano, dejando para la legislación secundaria dichas especificaciones. En este sentido, la primera reserva plantea modificar la fracción segunda del artículo 113 del dictamen con el objeto de modificar el método de selección de los candidatos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo que las propuestas de candidatas y candidatos para integrar el Comité de Participación Ciudadana provengan de la sociedad civil. Esto con el fin de preservar la idoneidad, la imparcialidad y el perfil de los candidatos, de tal modo que se garantice que dichos cargos no sean cooptados por grupos de poder o partidos políticos y se brinde certeza a la ciudadanía de que dicho comité será conformado por ciudadanos ajenos a cualquier partido político, doctrina religiosa, así como de la administración pública y de sus organismos autónomos y descentralizados. Por lo tanto, se propone que las propuestas de candidatas y candidatos para integrar el Comité de Participación Ciudadana provengan de la sociedad civil, que sea a partir de perfiles idóneos que se lleve a cabo la selección de sus cinco integrantes bajo el método que establezca la ley. Otra deficiencia y contradicción del presente dictamen que promueven bajo el discurso de que todos los entes políticos podrán ser fiscalizados, todos podrán ser señalados en busca de ampliar las facultades de la autoridad para vigilar y sancionar actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en todas las esferas de administración pública. Sin embargo, no serán todos porque se mantiene el régimen en decepción al presidente de la República al no poder ser juzgado en el ejercicio de su encargo por actos de corrupción, desvíos de recursos o conflicto de interés, lo que confirma la tesis inicial de que un gobierno ungido de la corrupción no puede acabar con ella si primero no se juzga a sí mismo. Aún más preocupante resulta que con dicho sistema se dote de facultades postetativas y no vinculantes a su comité coordinador como las señaladas en el párrafo séptimo de la fracción tercera de este artículo 113 del dictamen en comento que señala que derivado del informe anual que expida el sistema este podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas para la prevención de hechos de corrupción porque este tipo de recomendaciones no tiene grandes alcances y en consecuencia no provocan cambios sustantivos. Como ejemplo, para ilustrarlo están las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que aproximadamente de las recomendaciones que ha emitido para las autoridades o instancias que han violado derechos humanos del quejoso del 2009 al 2013 de un total de 438 en términos porcentuales no más del 9% de estas se cumplieron y en promedio sólo 3.4 de las recomendaciones se cumplen cabalmente. Esto demuestra que la eficacia de las recomendaciones no vinculantes en la práctica es nula. Luego entonces establecer un mecanismo similar para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será infructuoso y en consecuencia los objetivos que persiguen estas modificaciones constitucionales no serán alcanzados y por lo tanto la reforma está destinada al fracaso. Por ello la segunda reserva tiene por objeto modificar la fracción tercera del artículo 113 del dictamen a fin de establecer las recomendaciones que emite el Comité Coordinador tengan un carácter obligatorio y no potestativo a fin de garantizar que las autoridades que reciban las observaciones necesarias respecto de su desempeño en el manejo de recursos públicos asimismo se propone que dichas recomendaciones tengan carácter vinculante es decir que la autoridad que reciba dichas observaciones deba atenderlas y actuar en consecuencia para evitar su repetición y del mismo modo conllevar a la sanción correspondiente si el presente dictamen es aprobado en sus términos el sistema nacional anticorrupción lejos de pretender terminar con el problema solo burocratiza la impunidad fomentará el compadrasgo crecerá el pago de cuotas partidarias y mantendrá anclado el país en la corrupción es decir no se arranca el problema de raíz solo se maquilla se le decora se le aplaude se le reconoce como parte del sistema político y de la administración pública del estado es cuanto señor presidente gracias gracias